El día de hoy las condiciones, vamos a notar que cambian. Ya la probabilidad de lluvia es un poquito más alta, se mantienen los cielos con un poco más de nubosidad. Vamos a notar más nubosidad en esta jornada. Y a nivel nacional vemos que la presencia de lluvia se extiende todavía para el litoral del Pacífico. La onda tropical número 16 de la temporada estará favoreciendo entrada de humedad. Y con ello también vemos bastante nubosidad a nivel nacional. Y se focaliza esta nubosidad para parte del centro oriente y parte también del occidente de la República Mexicana. Con probabilidad de lluvia más intensa para Guadalajara el día de hoy. Se mantiene también probabilidad de lluvia para Oaxaca. Y aquí en el Bajío también tenemos probabilidad de lluvia. Nuestro bonito lo en Guanajuato durante la tarde noche. Lo que sí vamos a mantener en esta jornada es bastante nubosidad. Temperaturas máximas, mínimas. 41 grados Celsius la temperatura máxima para Hermosillo, Monterrey 34, San Luis Potosí 24. Ya notamos cielos parcialmente nublados para el día de hoy. Guadalajara 29. Incluso las temperaturas ya para el occidente, para el oriente y para parte del centro de la República Mexicana. Vamos a notar que descienden gracias a este temporal de bastante nubosidad y presencia de lluvia. Ciudad de México 23 la máxima. 25 para Cuernavaca, Puebla, que chulas, Puebla con temperaturas máximas que alcanzarán de 22 grados Celsius. Una tarde fresca, Querétaro 27 con mínimas de 14 grados Celsius. Sur, sureste, Jalapa ya presencia de lluvia. El día de hoy una máxima de 21 grados Celsius. 26 Oaxaca, 24 Morelia. Un poco más cálido para La Blanca, Mérida marcará máximas de 36 grados Celsius. Un día espectacular, pero cielos completamente despejados. Villahermosa 33 y Cancún máximas de 34 grados Celsius con cielos parcialmente nublados.